No hay que preguntarse dónde está Dios, ni si mira para el otro lado. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros, los cómplices. Esos somos... No, no lo podemos creer, no lo podemos creer. ¿Sóper? Te lo voy a escribir en la cara para que todos lo sepan. Cato, ¿lo qué pasa? Pasa que somos cómplices de este horror. Pero vos más. ¿Qué querés decir? Yo no quiero decir, yo digo... Están los ciegos. Y esos sos vos. Los ciegos. Ciego y sordo. Y lo que es peor, mudo. Porque eras la voz de ellos. Nuestra voz. Y ahora... Y ahora se quedaron mudos. Para siempre. Se callaron para siempre. Cátulo, pará un poco. ¿Podemos hablar? ¿Sí? No hay nada que hablar. ¿Sabés qué es ese olor? ¿Sentís ese olor? ¿Sabés qué es? Yo sé que sabés. Escúchame, vos viste lo mismo que vio Mercedes. Todos lo vimos. Todos lo vimos. Y no hicimos nada. Y somos culpables porque no hicimos nada.